El Deporte de la Igualdad El Deporte es algo más que una actividad física o meramente competitiva. El Deporte es una forma de entender la vida que compartimos todos los que estamos aquí. Y cuando os hablaba de visibilizar el Deporte como un catalizador de la igualdad, yo no quería pasar esta noche sin felicitar, en nombre de todos los riojanos, a las chicas del volei, que una vez más se han traído otro triunfo para su tierra. Ya van 12 en estos últimos 4 o 5 años. Y también quería sumar esa felicitación a Patricia Urquía, que este fin de semana ha sido campeona de España de 200 metros en pista cubierta. Felicidades a todas ellas, porque de alguna forma, como os decía, son un catalizador de la igualdad.